Como que el centro de venta ya Yo jugué contra el triple De ayer me sacó con Mario Bueno Pero vamos a hablar ahora Porque realmente Arranca la mano en Smashville Mewtwo Pese a que Conta Ridley Bien vendrá al top 8 Del lado del winner Una pequeña bullita ahí Si, como que centro de venta 72% ya en Ridley Ridley con mucha desventaja En el asunto de que El es muy light El es muy grande El no tiene los proyectiles Y tiene una forma de bregar El juego Por ejemplo De Ridley con el tral Como puede hacer lo mismo Si, no solamente es En Chaka Con todo y todo Siempre se ha quejado Como que de Mewtwo Son como que de calos Hintons No pegan tanto Este Hintons Este Hintons Pero con Ridley Es tan grande ¿Verdad? Todo se pega Todo se pega Nice fair Nice fair Solamente 12% Solamente 12% Anotado en Chaka ¿Por qué tiene Yugoslán? Yo 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 no lo sé La verdad Y Y yo no quiero Y yo no quiero Preguntar Entonces Ok nice fair Nuevamente Ush Casi la verdad Fue colectazo Pero en el stage Tranquilo Ok One back there Side B Ok Y Cose stock 86% en Ridley Con una stock abajo Y ahora mismo Mewtwo solamente Esperen el stock 100% en Ridley 113% Estitución para el del stage Si Ridley ha pesadito Sin embargo Tiene eso en mente Y para el golpe de Ridley No estoy seguro Eso fue un The Reads of Reads Si Ojalá todo como que de leer ahí Algo que no pasó en el libro Power Throws 55% en Mewtwo Es peligroso Realmente es peligroso Porque el Kill Power Ridley es demasiado agresivo Y ese Mewtwo Es un chiste Que yo quería decir Sorry disculpe No está bien Es como en Maw Que tiene tan buena memoria Que se recuerda Tal de la cosa Que no han pasado Así es como terrible Es la vieja mía Es Un poquito Extraño Ese Si Es como que Le dio el sol En los ojos A triple A No vio Y dijo Venga yo me tengo que cubrir Eso es Eso no es mío Si Como que le dio el sol Así Hey Ah pero la traviesa Ok Vio algo Shaka Parece que la bola de Mewtwo El gas atraviesa Wow Si No me acuerdo Bueno El juego está ahí El juego está muy ahí Realmente el hecho De que si Mewtwo Si Shaka sabe sacar A la gestión El problema de ventaja Como está pasando ahora Si Es muy difícil Que Shaka la haga Pero Yo creo que Shaka vuelva a salir De ese inventaje Yo creo que va a hacer Yo conozco a Shaka Shaka se cojo muy personalmente Toda la cosa Cuando le sacan Dicu una mano Y que va a salir Parar Yo quiero que tu sepas Que eso se cancela Eso se cancela Si tu quieres el side B Yo me voy contigo Yo puedo literalmente saltar Yo cancelo la animación Del side B de Ritty Se saco de abajo del side B de Ritty Y si yo hago eso Yo tengo que decir una gestión Porque yo termino arriba de ti Si Puedo saltar O sea que de cualquier manera Eso no fue una buena movida Por cual de Triple A No Fue buena Fue buena O sea que Ritty puede saltar Yo te puedo agarrar Y saltar Y yo saco Y te dejo Abajo Ay yo quisiera Shaka Podrías saltar Tu cancelas la animación Del side B de Ritty Bueno Se saco de abajo De la autobús Entonces Se saca Y como te va Tu te dejea Se saco de abajo del autobús Entonces Era bacana Buen montones al juego Shaka Una mano arriba Si Y esta empezando muy bien este juego Oh ¿Mieralo ahí? Wow Imagínate eso en una gestión del 2% Tú puedes echarte con el Soltar el nero Así Después del exceso Bueno Siga tal En el universo que eso paso Muy bien Crédito Tiene una Riva Tripla Si Pero En este no Ok 18% 18% 18% 102% Siempre he dicho que este es el timeline más aburrido de la vida real Yo creo que hay muchos timeline que piensan en esto 41% ¡Chitte! ¡Wow! Buen Stoker Antes de Shaka Mira Mi ritulo vestuero en la cara de Shaka Él se sabe Él se sabe Él se sabe Él se sabe A él le encanta pegar a ese smar Él está Él está Él está Esto en Oye créeme Él encanta Y a ese muñeco se le pega ¡Oh! Sí Mira como él se trata de pegarle ese Pobre Al decir ¡Oh! Pobre Él acaba de hacerle parry Al Sí Parry a la bola Y tiró Forwards Sí pero mira como quiera Está Está volviendo muy bien Shaka Sí Sí pero como quiera Tiene esa vida muy sucia ya Ahora si él quiere sacar algún lead aquí Tiene algún gap Tiene que tratar de ponerle algo de por sí Y lo está haciendo Sí Sí Estamos viendo aquí a Triple H tratando de hacer un kill move ¡Otro parry! ¡Ah bueno! Se acabó eso No queremos parry ¿No? ¿Pues le hizo parry? No 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 queremos shakable No queremos shakable perdón Ah sí No queremos shakable ya Miren le voy a poner una bolita de bolita ¡Pajodelo! 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 ¡Eso es muy shakable! ¡Sí! Back here Nice back here Para ser 68 78% anotado en Ridley Que coge el porcito muy fácil Sí, era la ley del chill Le pasó de 50 Sí ¡Uh! Si se soltaba ahí Siempre voy a tener la ley del chill Por favor Ok Ese OP es realmente bien bueno Especialmente para hacer juggling a personajes Para hacer juggling a personajes como Ridley Que realmente Tienen problemas para caer ¡Uh! Fair 120% 35% ¡Uh! ¡Se tiene coletas! ¡Nec! ¡No! 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 Yo voy a coger parles de los quilos ¡Sí! Los Ridley Mates, el nuevo Snake 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 Pero sabe que no mucha gente juega, pero... ¡Oh! ¡Etra ya para atrás! ¡Gitiao! ¡Oh! 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 ¡Comidas! ¡Sí! Acaban de pasar tickets Tickets de cena gratis ¡De cena! Ustedes como son el público no entenderán la persona ¡Felicidad! Ustedes pueden comer cuando quieran, salir cuando quieran Ustedes los espectadores que están en su casa en paños menores también bien, ¿no? Ustedes no tienen necesidad Mientras tanto aquí estamos Kao y yo ¡Ah! Yo creo que ando bien vestido, Kao realmente bien vestido No, no está bien No, no está bien Para el próximo... No, tenemos que escalar y nada para combinar Sí Sí, 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 sí Definitivamente Ok, entonces tengo... Ok, muy buena... Muy buena manera de entrar... ...y tíala exaltar el shield... ...le fue el FTO... ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! Yo sé que el triple A como que no se esperaba que fuera tan rápido Mewtwo Que hay muy buena forma de echarla de entrada O sea, obviamente para Mewtwo no es tan difícil Pero él lo está haciendo B mucho más fácil de lo que Mewtwo pone No, no, no 80% ya Enrique, su último STOCK Un STOCK del segundo juego Del segundo juego, sí, sí, sí El segundo juego No, pero yo digo como que... Nada más haciendo a él así de que no es el primer juego Sí ¡Oh, muy huevo! Pero se murió Casi mata ¿Qué? Uuuh... Ok, eso sí mata definitivamente Malo 103 daño de ventaja Para triple A Pero tú no te triple A No estás perdiendo el tino ni la construcción Mira oscaras O sea, está full involviendo el juego Pero... Él está al tanto de que su personaje tiene esas debilidades Sí, pero... Chaka... Nuevamente sacó el juego 2-0 para Chaka 2-0 arriba Chaka 2-0 arriba Chaka Nuevamente digo El que gane el match entra en top 8 ¡Por el winner! ¿Con quién se encuentra el de que gane el de esta match? O sea, el que queda top 8 por el winner El garantiza que queda al menos top 5 El que gane el de esta match se va a pelear contra Sonix ¡Ey! Chaka le ganó a Sonix Y Chaka ha tenido ya victorias contra Sonix Chaka le ganó a Sonix En uno de... Hace dos baile weeklys Y en el pasado yo creo que no se encontraron O sea que está difícil decir Hay que ver donde se quedó esa parte del manga Ellos no se encontraron Ok... Estoy casi seguro que ellos no se encontraron 3-2-0 Bueno, Game 3 Y hacemos un switch A Cloud Y los Clouds de batería de las 4 Pero ya no estamos las 4 Y yo nunca he visto AAA con Cloud ¿Yo tampoco? Sí O sea que probablemente sea la primera aparición de AAA con Cloud El torneo Y no está yendo muy bien Siempre lo vamos a ver Porque todo el que coge una batería La coge corazón Y mira un buen crossline No, hoy es el día de la batería Porque toda la batería Porque toda la batería Que han cogido realmente Te resulta mejor que... Oh, you really hate to see that Hable muy rápido Vengo yo Sí, habla muy rápido Habla muy rápido Porque este es el último match De Triple A probablemente En el winner Y hay que intentar O sea, tú tienes que salir de tu zona de confort Si tú no te has visto a alguien Que te vas a ir con un personaje Y bueno O tú simplemente decidiste O que Riftling no es la solución Quizás Cloud Ni te han escrito que abajo O sea, ya no te sateas por otra cosa Es el último torneo del mundo ¡Clan! ¡Clanqueó! 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 62% solamente en Cloud ¡Lo desintegró! ¡Clanqueó! Y vamos a ver cómo se puede terminar Sanch Acá tomando decisiones Para quitar el stock Sí, pero... Cogió 19% Por tomar la decisión Se tiró la vida a Shaka Y se tiró la vida a Shaka ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué timeline! ¡Qué timeline! Ok, Forward Throw No ha terminado nada Gastó el límite Gastó el límite Gastó el límite en nada Ok, muchos bloopers Ok Ahora mismo Están bloopeando un poquito Los muchachos Pero está bien Porque eso es parte del envío ¿Verdad? Ok Un poco midi ese Forward Smash Como... Como yo lo voy a tirar Yo lo voy a tirar Yo lo voy a tirar Ok Un buen choque de Dragon Ball ¡Wow! ¡Qué alto! Se dice Cloud ¿Sí? Eso es algo Tanto le digo Necesitamos un apartamento de Forense aquí Para averiguar cómo es que se muere la gente Porque... Se está muriendo la gente De una manera que yo verla No comprendo Y no me parece ¿Verdad? Ahora no soy yo que diseño el juego Yo nada me quejo Y Nightmare Pisao offstage Dos Uno A play Están brudando esa batería Pero las baterías de hoy De todo el mundo ha estado No un punto No un punto Un punto Todo el que viene y cambia personaje para redactarse el match Ve el match de una manera diferente Se nota que están como Bueno, ya déjame intentar la verdad No pierdo nada Y mira Están sacando muy buenos comebacks Están sacando muy buenos matches de los sets Y bueno Cada uno El set no está tan joven Sí pero... Pero no Sí pero todavía no podemos contar afuera a tripear Para nada Para nada Para nada Es que el asunto es que todo el juego cambia en el momento que cambia el personaje Sí Demasiado Y yo sé que es Claro que va a cambiar el personaje Pero ajá Estamos hablando ya de que no era un asunto de getting out late Es que cogía golpe con Ridley sin creer a veces Porque Ridley tiene esa debilidad Lo feo es que realmente uno no puede determinar quién está ganando cuando uno ve la cara a los dos No, porque todo el mundo hoy ha venido con esta zona Vino... Son 100 mil Cabo yo tengo que ver con la que son 100 mil pesos Yo no me he ganado 100 mil ¿Tes un torneo o algo? ¿Tú sí? Pero con mi equipo Exacto Pero sí, exacto Pero si, exacto Pero tú vienes que? Gente no? Sí... No, este torneo obviamente con MapRise En la historia de República Dominicana Smash ¿Verdad? Creo que sí que estén en segundo lugar ¿Verdad? No Yo voy a cobrar un momento Ey, 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 ya No hablemos de eso Vámonos de nuevo Espérate que no es ético Yo quedé en segundo Ok, miren No lo dejó volver No Fue impenetrable en esa quina tenía a Chaka No lo volvió porque luego lo devolvió por el medio del stage Siempre que nosotros aquí tenemos a Chaka con la bula casi cargada Con mucho control del stage Y bueno Eh, Triple A lo está intentando pero parece que Chaka se logró adaptar un poquito el cambio de personaje ya Esa es otra Chaka es un jugador Tiene su internet Definitivamente Entonces 85% 30% en Cloud Wow Y el pegue atraviesa todo Oh, muy Snipe Wow Mira que uno se duende mucho a veces contra Cloud Triple A, Triple A, Triple A yo creo que es lo que digo bueno mira No me voy a matar ya me voy a llevar a Rafa Si 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 Ya le esta llenando el limite otra vez a Cloud Si Ah tiene el limite Si Eso Si En un torneo Y tambien el bragging rights Porque tu puedes hablar del dinero que tu quieras Pero es tambien la magnitud Este es todo el mundo A mi nadie me va aguantar la boca Si Yo quedé en estas cosas con tantos Con tantos gente que yo jugué Si Y yo con fulano con fulano Oye esta bien esos son bragging rights para mi eso es excelente Si Oh pero Oh pero Cabe rezarla Uuuuuuuh La verdad es que el crosslash limit de Cloud es totalmente safe, no meta ahí, el cloud con limit, el crosslash con limit es safe, no meta ahí, no te salva ni seguro universal ni nada, están replotados ya y no hay seguro médico que valga, ni humano, nada de eso, nada de eso, ok, tiene limit otra vez, si, grab, backstroke y situación de edge, ufff, casi casi, bueno, aquí se están viendo cositas, se están poniendo 10 en esta mano, porque si triple A lo que volverla para atrás, game 5, bueno relajo, un game 5, Shaka quiere ese reto aquí, y ahora, yo no quiero seguir liando, no, no quiero seguir liando, no mata, ufff, el cielo, 51% solamente, Cloud casi con limit, ufff, ufff, ok, 99% y está ahí el juego, ha demasiado ahí, 105%, casi lo agarra con un confusion, ok, calama, stage, 3, popo de parte de esto, si, oh mira, wow, top 8 para Shaka, para Sonix, para Kike y para Omar, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!